Y que onda queridos tapollos, estamos en un nuevo video Y este es un video medio especial Ya les había dicho que quería grabar con cámara Pero bueno, el título ya lo habrá dicho todo Ya lo habrá descubierto todo Que es el unboxing de Mario Kart 7 Acabo de llegar a la tienda, acá tengo mi mochilita Y bueno, acá tengo lo que es la grabación Y es raro para mí hablar de una cámara normalmente Siempre le estoy hablando a la televisión Pero bueno, vamos a proceder con lo importante Que es abrir el jueguillo Y así como me vine, acabo de venir Nada más tomé un poquito de juguito Y bueno, acá Y si quiero, le quito la bolsa Pasamos esto para acá Ay, 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 espérate ¿Cómo está? A ver No sé si los he sacado de frente o de espaldas Pero tatatata, los he sacado de espaldas Muy bien, pero bueno Aquí ya lo tenemos Por fin ya lo tenemos Así ya me vemos en donde es un buen tener este jueguito Pero bueno Bueno, tenemos aquí Y a ver, ¿qué dice atrás? Riete de la gravedad en el juego de Mario Kart Más alocado de la historia Aprovecha nuevos objetos como la flor boomerang La planta piraña Y el super claxon Yo que sé para super bocina, pero bueno Compite en carreras de hasta 12 jugadores simultáneos en línea Y comparte videos de tus mejores momentos con tus amigos Qué bueno que es lo que podía subir videos a YouTube Ay, cómo me veo con el juego Se requiere conexión a internet de banda ancha para jugar en línea Controles no incluidos, solamente por separado Y contenido del juego en español Muy bien Y bueno, acá en esa parte Ajá, tenemos lo que es A ver, es un poco raro para grabar a mí así Tenemos el Wii U Gamepad Este es el control clásico de la Wii Creo que se llama El Wii Mode El Wii Pro Controller El Wii Nunchuck ¿Este qué es? Ah, es el Wii Mode normal Esta es más la combinación Y Wii Mode con Wii Will Pero bueno No lo quiero abrir Estoy como que No, no lo quiero abrir Este Es un poco dificultoso para mí ¿Y qué más tengo acá? Creo que nada más me dieron mi ticket Sí, mi ticket de compra Bueno, bueno, nada importante De ahí por acá Lo conseguí con un 25% de descuento Y normalmente tengo que estar mirando a la cámara No a la computadora Por eso estoy acostumbrado a mirar a la computadora Con un 25% de descuento En las tiendas, digamos, más reconocidas Pero bueno, ahora no tengo el cuchillo de la mantequilla Con el que siempre abro las cosas Le hemos abierto, creo que dos Tengo Este pequeño desarmador Porque el cuchillo de la mantequilla está sucio Y tiene mantequilla, de hecho Bueno, pero vamos a proceder a abrir Lo voy a abrir acá por separado A ver, ya lo tenemos Dejamos esto acá Estamos a quitarle el plastiquito A mi hermano le encanta quitarle los plastiquitos A los juegos, no sé por qué Pero bueno Ya estoy emocionado por jugarlo Llegué a mi casa cuando vi la publicación De la tienda en Facebook Que se va a repartir juegos De las 7 de la noche Y yo, sí Estamos a las... Bueno, ahorita son las 8 y media de la noche Bueno, debería estar mirando a la cámara Más bien Y bueno Vamos a abrirlo Nada más le voy a quitar Le voy a quitar el codillo Esta pequeña excitación Es como que Mario Kart Y bueno Lo tenemos acá Les voy a enderezar el disco Miren Qué preciosidad Creo que me la había spoileado En una pequeña noticia De... De... Donde la subo Ya había visto La imagen Está en miniatura Y yo de... No, hijos del mal Para que me la... Me dan como spoiler Pero bueno Aquí lo tenemos Lo voy a sacar Ah, y un detallito Es rojita la caja Vi cuando la vi Dije, órale Es rojita Ay Estoy emocionado La verdad Este, tener Tener este juego A ver ¿Es esto? Ay Y quiero meterlo Porque creo que Creo que se tiene que actualizar Cuando lo metes Vi que ahorita lo estaban actual... Bueno, estaban actualizando la consola No sé de qué Pero lo estaban actualizando Y aquí Bueno, ahí está la camarita La mini camarita Con la que grabo Que no es la gran novedad Y de hecho Tiene un poquito de fallas En esta computadora Pero bueno Tenemos el disco Lo vamos a volver a meter aquí Ay, mete ahí Y a ver qué más trae Bueno, trae el código De Club Nintendo Cosa que no voy a buscar Porque necesito Este, lo necesito Para el próximo video Que voy a hacer Bueno, el manualito Que no viene tampoco Tan grande Tiene dos paginitas Y a ver qué trae A ver, lo voy a checar Desde la computadora Que no lo puedo leer Yo supongo que están Los controles del Gamepad Controles de Gamepad Y controles del Del Wiimote Con el WiWi Y acá Bueno, otros controles Que puedes usar Nada más En esa parte de abajo Otros Otros controles Que puedes utilizar Los que ya había mencionado Antes Y creo que el Gamepad Tiene tres Tiene tres modos Para mirar el Lo que es el mapita Pues ahora creo que El claxon Y creo que mirar Lo que ves en la tele En el Gamepad No me acuerdo que tiene Pero lo vamos a probar Ahorita lo voy a probar Este video no lo voy a subir Hasta mañana Hoy es 29 ¿Y esto qué es? Bueno, me vino Un pequeño manualito No sé de qué Es el de ¿Qué? ¿Vivo en Electrónica manual? Oh, que veas El manual electrónico Ok Ah, acá vienen Creo que son las advertencias Para no juegues más De quién sabe cuántos minutos Si no vas a tener Problemas médicos Pero bueno Yo pensé que va a venir más Más locochón Ese como el de Super Mario Creo que lo tengo por acá Ah, sí, acá lo tengo Nada más lo abro Por ejemplo Este sí vino más locochón Este sí vino un poquito más grande Tiene más páginitas Bueno Esperaba algo así Pero bueno Eso no es lo importante Lo importante Cajita Cajita roja Y juego Ay Ay No, es aquí Y juego Bueno Creo que esto ha sido todo Espero que no me haya quedado Tan largo el video Y esta no es mi casa Mi casa Este es donde estoy viviendo Provisionalmente Para estudiar Pero bueno Si te ha gustado el video Deja tu like Comenta acá abajito Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente video Y que revisas la grabación Y dije Mario Kart 7 Pero bueno No es Mario Kart 7 Mario Kart 8 para Wii U Creo que Ahí hubo una pequeña confusión mental Todo por el Creo que estoy así de Ya quiero jugar Pero bueno Ahora si Nos vemos en el siguiente video